Convengamos que el que sabe de cine en esta mesa es Alejo. Sí. Pero me preocupo, me gustaría que alguna vez me gusten las películas que le gusten a él. ¿Será el día hoy? No, pero si a él le gustan todas. No, no, a mí no me gustan todas. No sé con cuál de los dos me quedo. En cada película hay algo para apreciar. Sí, algunas, cuantas no tienen mucho que digamos para apreciar, pero es buena tu manera de verlo. Vamos a recorrer los seis estrenos de la semana y estoy convencido y persuadido que a Alejandro Puertas alguna de estas le va a venir bien. Vamos a comenzar con Boxing Club, un documental argentino del director Víctor Cruz. La cámara entra al mundo de los golpes, del esfuerzo, del sudor y sobre todo del difícil camino de un joven hacia el reconocimiento y el éxito dentro del durísimo mundo del boxeo. Pero es un documental de observación en el cual nadie habla cámara, no hay testimonios, sino que la cámara acompaña a este joven Jeremías Castillo en su entrenamiento, en las charlas con su entrenador, en las prácticas de guantes y también en el ansiado combate. Cortito y contundente, 67 minutos, muy interesante. Y si hablamos de interesantes, este documental realmente me encantó. Se llama Tango en el Tazo. Es más, mientras que lo estaba viendo, a los 20 minutos lo llamé a Rulo de la Torre por teléfono y le dije, tengo tu documental. Pretende revisar los motivos que generaron el resurgimiento del tango en la Argentina en los últimos 20 años. Y para eso divide la película en distintos capítulos, como Las Glorias, que permiten disfrutar de Leopoldo Federico, Horacio Salgan, Atilio Stampone, Abramovich. Otro capítulo que es Las Minas, donde aparecen Susana Rinaldi, Lidia Borda, Adriana Varela. Realmente todas las figuras del tango las tenés en ese documental, muy pero muy bueno. Y para el final, para mí uno de los mejores estrenos de la semana y completamente inesperado, de la mano de un director venezolano de tan solo 27 años, que debuta en el mundo de los largometrajes con Esclavo de Dios. Una historia que explora la versión del tercer atentado, tomando como disparadores el atentado de la Embajada de Israel y de la Mutual AMIA, donde investiga, casi de modo documental, pero siendo una ficción, cómo distintos grupos, por un lado, el grupo palestino, que quiere venir a poner una bomba, y cómo se gesta esa historia en 1970 en el Líbano. Al mismo tiempo y en paralelo, un agente del Mossad, interpretado por el gran actor argentino Bando Villamil, que está preocupado y tratando de impedir que haya un tercer atentado. Pero todo esto en clave de suspenso, con una gran factura técnica en tan solo 92 minutos. Se llama Esclavo de Dios, definitivamente para mí esta coproducción argentina-venezolana-uruguaya, uno de los mejores estrenos de esta semana. Y el director venezolano. Joel Schneider, 27 años tan solo, debuta con este largometraje. Realmente un debut más que auspicioso. Gracias.